Listo oso Nadie se mueva, esto es peligroso Con cuidado oso, con cuidado Eso es, hasta acá, hasta acá Hasta acá, hasta acá oso Eso es, ¿le aplaudimos? Claro que si, un aplauso fuerte para el famoso Ahora lo hace de regreso, de regreso oso, de regreso Allá viene el oso, con cuidado oso, con cuidado Allá viene de regreso De regreso viene el oso Eso es ¿Le aplaudimos? Claro que si Él es el oso, el perro alambrista El perro alambrista